Estos son productos de síntesis química. Son componentes que se conocen hace muchos años. De hecho, el DIT, que es el que más se utiliza y no está en los productos más conocidos comercialmente, no vamos a ver marcas, pero todos deben saber de cuál estamos hablando. Este es un producto que se desarrolló en 1945 y lo desarrolló el ejército de los Estados Unidos para proteger a los soldados, porque estos soldados eran destacados en distintos lugares del mundo donde había enfermedades transmitidas por distintos insectos. Entonces, para proteger a los soldados, desarrollaron estos productos que imagínate que se vienen utilizando desde los años 40-50. O sea que su eficacia y su baja toxicidad sobre humanos está sobradamente probada. Con lo cual es muy recomendable para los otros dos, el IR3535 y el Caribina, aparecieron más recientemente, uno en los años 70 y otro en los 80, pero también son muy eficaces en su curso. Pero particularmente cuando uno ve estos activos a veces te indican porcentajes de la composición de esa fórmula con la cual está hecha el repelente, ¿eso tiene que ser también un indicador a la hora de la compra? ¿Habla de más efectividad, más tiempo, algo? Siempre los productos que están aprobados tienen entre un 7% y hasta un 25% del ingrediente activo. Cuanto más cantidad tenga, más tiempo nos va a proteger. Es decir, que dependiendo de la actividad que yo quiero realizar, voy a elegir en función de eso el repelente. Por ejemplo, hay un homus conocido que viene en presentación naranja o verde. El de verde es de larga duración. Ese tiene un 25% de edil. Entonces, si yo voy a estar mucho tiempo al aire libre y necesito una protección elevada, puedo optar por este. Por supuesto que es más caro, ¿no? Porque al tener más cantidad del activo que protege, mayor es su precio. Ahora, si yo voy a estar poco tiempo expuesta a las posibles cicaduras de mosquitos, pues bueno, puedo utilizar el naranja, que tiene un 7,5% y me va a servir para estar unas hasta 6 horas, por ejemplo. El verde protege entre 10 y 12 horas. O sea que tiene una protección muy elevada. Esto también depende de la actividad que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a transpirar mucho porque vamos a hacer actividad física, puede ser que esta duración de 6 horas baje un poco. Entonces, es recomendable a la mitad, a las 3 o 4 horas, reponer la cantidad de insecticida. O también, si me voy a meter a una piscina o si voy a estar en contacto con agua, también voy a lavarme el repelente. Lo mismo pasa con el protector solar, por ejemplo, que tenemos que reaplicar cuando salimos del agua. Bueno, con el repelente pasa lo mismo. Bien. Y además también el mercado hoy nos ofrece, por lo menos cuando no hay el nivel de desabastecimiento que hay, pero uno habitualmente en las góndolas o en las farmacias, uno encuentra, por ejemplo, presentación crema, presentación spray. ¿Eso tal vez, digamos, puede marcar una diferencia entre uno y otro, más allá de que tengan el mismo componente? Sí. La diferencia principalmente tiene que ver con sobre qué no vamos a aplicar y el tipo de actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, los que son productos en crema se aplican directo sobre la piel. Entonces, quizás son muy recomendables para niños pequeños. ¿Por qué? Porque si yo le aplico el aerosol a un niño pequeño, puede accidentalmente aspirar la niebla del aerosol y traerle alguna alergia o puede empezar a toser. Entonces, todo lo que es repelente en crema es muy recomendado para niños pequeños. Ahora, los repelentes en spray o lociones están recomendados para aplicar encima de la ropa. Entonces, son mucho más prácticos y son recomendables más para los niños más grandes o los adultos, porque es mucho más práctico aplicarse el repelente sobre la ropa y directamente salir. Después, para protegerse, por ejemplo, la cara, la recomendación con el spray es colocárselo sobre las manos y luego, recién en la cara, no aplicárselo directamente sobre la cara. Bien. Entonces, claro. Entonces, con esto creo que ya nos deja un poco más claro el panorama respecto a cómo comprar y sobre todo el otro día que charlamos con la gente del colegio farmacéutico, nos decía, hoy tal vez no encontramos solo una presentación. Bueno, o sea que para el que tal vez piensa que un aerosol o una crema es mejor, en realidad lo que importa es que tengamos el repelente hoy en día. Exactamente. Hoy en día, en la situación en que estamos, que es una epidemia muy importante, lo importante es protegernos. Y todas las presentaciones y todas las marcas, incluso algunas marcas, están aprobadas por el ANMAT y son efectivas. Así que lo que podamos conseguir es muy importante que lo utilicemos. Lo que sí, como decías vos al principio, no es recomendable el uso de productos caseros. Vieron que últimamente salió videos circulando con la vainiza o preparaciones con mentol o clavo del olor. La realidad es que no hay ninguna publicación científica que avale el uso de esos repelentes. Entonces, no solamente eso, sino que, como decíamos al principio, las formulaciones caseras no tienen probada su eficacia ni tampoco su toxicidad. Porque finalmente no son productos. Uno puede pensar que al ser productos naturales, son productos que sean inocuos. Pero la realidad es que no es así. Por ejemplo, la enalcencia de vainiza, que se promueve mucho, en realidad es una esencia sintetizada químicamente, no es un extracto de la planta de vainiza. Entonces, lo que la población cree que es natural, finalmente no lo es. Entonces, es muy importante no utilizar productos caseros, sobre todo en esta situación de epidemia. Tal cual. Y aprovecho, ya que usted lo menciona, porque muchas personas cuando uno les plantea esto, digamos, es decir, no hay evidencia de que esa combinación de vainilla con determinada sustancia sea efectiva. Te dicen, pero a mí me funcionó. A mí no me picó nada el día que yo me lo puse. ¿Eso es evidencia científica, doctora? No, lamentablemente no. Imagínate que para desarrollar un repelente se va entre 5 y 10 años de desarrollo, porque hay que encontrar la molécula, primero que sea efectiva, ver si esa molécula se puede formular, es decir, si se puede hacer como crema, si se puede hacer como spray o como loción, probar la eficacia de esa molécula, ver la estabilidad, porque esa molécula es una molécula química que puede, por ejemplo, frente a la luz solar, destruirse, porque la luz del sol puede destruir la molécula y ya dejar de ser efectiva. Entonces, la realidad de lo que se sucede con estas sustancias que tienen olores muy fuertes, como por ejemplo la vainiza, es que lo que puede pasar es que el mosquito en un momento lo que percibe es ese olor tan fuerte y de alguna manera se marea. Yo siempre lo acemejo como cuando uno va a comprar perfume, por ejemplo, y se prueba tres perfumes y al final ya no sabe cuál es cada uno. Bueno, ese es el efecto que tiene sobre el mosquito, como que al principio ese olor tan fuerte hace que no pueda oler. Pero ese efecto dura muy poco tiempo, no dura más de 10 minutos, entonces la mitad de la gente nos da una sensación de falsa seguridad que no está buena frente a una situación de epidemia, ¿no? Sí, tal cual. Y volviendo al tema de los repelentes, de los que están aprobados por la agencia reguladora y demás, ¿qué es lo que hacen en el mosquito? ¿Cómo es que logran que no nos piquen? Porque la gran incógnita es acá, ¿qué es? ¿Es mi olor? ¿Es el sabor de mi piel? ¿Tal vez qué es lo que lo atrae y qué hace que a algunas personas incluso les piquen más que a otros? ¿Se sabe eso? Hay varios estudios que muestran que es una combinación de factores. Un factor importante es la temperatura, ¿sí? Los insectos que se alimentan de sangre van a buscar a un huésped del cual se van a alimentar por la temperatura. Entonces, tener la temperatura corporal alrededor de 36 y 37 grados, eso favorece que nos ataquen a nosotros y no a una piedra, ¿no? Se dan cuenta que nosotros somos un pervivo. Después, otra cosa es la emisión del dióxido de carbono. Nosotros cuando respiramos emitimos dióxido de carbono. Entonces, esa es una pista también que los mosquitos siguen como para encontrar a su víctima, por así decirlo. Y después, como decimos, cada persona emite olores corporales que son característicos de cada uno, que es una mezcla de diferentes ácidos y diferentes cetonas. Entonces, son compuestos químicos característicos de cada persona que hace que esa combinación sea más atractiva o no para los mosquitos. Ahora, en cuanto al funcionamiento de los repelentes, hay como, se está estudiando todavía cómo funcionan, pero hay dos vías. Una podría ser que cuando uno se coloca el repelente, este repelente enmascara estos dolores que uno tiene propios, que el mosquito no los puede encontrar. Y otra vía es que las moléculas del repelente se unen a las antenas del mosquito, el mosquito huele a través de las antenas. Así como nosotros tenemos la nariz, el mosquito huele a través de las antenas. Entonces, este repelente se llega a las antenas y el mosquito deja de oler. Si bien, el efecto sería el mismo, que es que los mosquitos no los encuentren, en una sería que el mosquito deja de oler y en la otra es que sigue oliendo, pero no los encuentra. ¿Se entiende la diferencia? Sí, tal cual. Claro, o sea que ese es el mecanismo, digamos, por el cual el mosquito nos encuentra y nos pica y por el cual uno podría, digamos, de alguna forma evitar la picadura. Exactamente, exactamente. La realidad es que a aquellas personas que son más atractivas no pueden hacer nada para dejar de ser atractivas. Es algo propio de cada uno. Entonces, no hay que a otro que sea repelente. Es así.